porque ahora vamos a ver las series y películas que van a estar en Star Plus y van a ver que es un contenido mucho más variado y que busca claramente otro público digamos más al estilo Netflix vamos a ver algunas, no todas porque son un montón después vamos a ver un tráiler donde van a ver, más o menos se va a expandir un poco la información bueno, de las series tenemos 24, 9, 11, Bones, Grey's Anatomy, Lie to Me, Mother's Family bueno, son series de Fox claramente, pero bueno, van a estar en el servicio Padre de Familia, qué curioso, ¿no? no ponen los Simpsons ni Padre de Familia pero para mí, Padre de Familia, lo siento como una especie de... ¿ustedes vieron los restaurantes cuando le dan una entrada y después viene el plato principal? bueno, para mí esto es quizás un inicio de que los Simpsons a lo mejor van a estar al fin en alguna plataforma es una opinión mía, pero yo creo que estaría bueno de todos modos, igual a veces no entiendo por qué la preocupación de la gente que esté en un servicio de streaming en los Simpsons porque hay miles de páginas que tienen en muy buena calidad los capítulos hasta con opciones de subtítulos y todo pero bueno, sí, estaría bueno tenerlos en una comodidad porque si no tienes que buscar las páginas y todo estaría bueno prender tu servicio de streaming y encontrar los capítulos que quieras Prison Break bueno, estas son más o menos Lost también más o menos para que se den una idea de las clases de series que va a haber también muchas de creación propia de Star Plus, de Disney Plus bueno, de películas, también un poquitito más o menos para que se den una idea de la variedad Alien, Deadpool, las que nombrábamos antes que no estaban ¿se acuerdan de Disney Plus? bueno, van a estar a través de Star Plus El Padre de la Novia Duro de Matar Scary Movie Titanic Irene y yo y mi otro yo entre otras y estas no son las únicas pero es como para que sea una idea comedias románticas películas románticas comedias humor negro también por Scary Movie así que claramente ahí vemos toda la variedad de el contenido si querés ver el vídeo completo ahí está en ese canal vas a encontrar un montón de temas súper interesantes de series, de cine, de televisión, en fin y no te olvides de suscribirte también a este canal para recibir todas las novedades clásica otti 2010 cálm cálm pá cálm cálm mí cálm cálm